Siempre que te pregunto que como, cuando y donde tu siempre me respondes quizá, quizá, quizá y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando quizá, quizá, quizá Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando quizá, quizá, quizá Me estoy impacientando amor Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando quizá, quizá, quizá Quizá, 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 quizá ¡Gracias!